Una roba de arroz, una roba de azúcar, paro de la tabla, tres pesitos, multa de un millón de pesos, a quien comenta el desorden, invita... A mí me tocaba pedirle permiso al oficial, todo era con permiso. Yo tenía que decirle, vean, yo tengo eso, tengo lana para hilar y quiero hilar y me da permiso, entonces el oficial la autorizaba que sí, que sí podía, porque si no, aún no tenía sanción. Ya, le mandaban a hacer chonto, le mandaban a las trincheras y tocaba cumplir, porque allí era muy estricto, todo era en orden, y sabe por qué era así estricto, porque uno no sabía en cualquier momento había, pues, un combate, un hostigamiento, entonces, era por eso que sí era, eso era muy bueno. Vea, cuando yo estaba sembrando aquí esta mata, me decía, ay, usted está sembrando pura maleza, ay, usted trae tantas cojas, tanta pendejada por aquí, decían. Y yo le dije, no, son pendejadas, sabré yo para qué siembra. Todas esas planticas que yo tengo, quiero hacer un libro también, para qué sirven, para qué no sirven, entonces, poner a socializar a los demás compañeros y compañeras. Porque sin estas planticas nosotros no seríamos nada. Y para que la gente no corran para allá, que, ay, que necesitamos un champú, que para tiendas, y no, nosotros mismos tenemos aquí. Ay, no, como antes no existía ninguna de hospitales, este era el mejor. No, que ahorita, por lo que llegó, tenemos que tomar esa seta, mi no, ven y corra para dolor de estómago. Cada uno tiene su historia, por qué se fue y de qué razón. Y ahorita, pues, está durito, en caso mío, pues, todavía no soy bienvenida de una, no. Por eso hay que llevar tiempo, eso lleva tiempo, nosotros por ahí unos cuatro, cinco años. Y lo mismo acá, acá nosotros somos nuevos, allegados, si fueron los mismos combatientes de nosotros y nos distinguen. Pero si no son, pues, no saben uno quién es, cómo fue, entonces, sí está durito. Proyecto Hilando la Paz, quiere decir que es un proyecto que primero toca que hilar para poder tejer, ¿no? Entonces, yo miraba tanto, pero no todos tenían sus proyectos que tejido no sé qué, y bueno, diferentes. Todos los proyectos hacía tejido, 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 y resulta que para poder tejer toca hilar. Entonces, yo saqué esa idea, le dije, no, primero hay que hilar. Entonces, yo le dije, no, póngame el proyecto Hilando la Paz, que es todo nuevo por el proceso de paz. Porque es nuestro, de las mujeres farianas y hombres y mujeres. Las mujeres farianas van a hacer correas, manillas. Hay unas que sí saben tejer, hay otras que no. Mientras que la comunidad gana tejiendo los bolsos, ya. En Mase, es en Iluwajira. Hay unos que sí saben hilar, hay otros que saben tejer lo que es cabulla, y hay otros que saben tejer lo que es lana de ovejo. Ya tenemos el proyecto de tomate árbol, está Hilando la Paz, está ganadería, está piscicultura, los porcinos, está el de, el proyecto de café. Y eso son para largo tiempo. Entonces, aquí mismo uno da empleo, consigue empleo. Entonces, esas son las oportunidades que han llegado, muy buenas. Y saberlo aprovechar.